Buenas noches, bienvenidos a esta edición de Telenoticias. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Vamos a empezar con información en vivo. Los motociclistas volvieron a las calles para exigir la ribaja del marchado. Iván Mesa nos informa. Buenas noches, Iván. Gracias, Natalia, Nielsen, amigos televidentes. Vamos a ver de inmediato imágenes captadas esta tarde en donde prácticamente los motociclistas tomaron literalmente las calles de la capital. Vean ustedes, incluso manifestaciones de violencia que se dieron en los diferentes recorridos que hicieron por toda la capital. Un numeroso grupo o varios grupos más bien de motociclistas que se manifiestan en contra del pago del seguro obligatorio de vehículos. Veamos la siguiente nota que resume lo acontecido durante toda esta tarde. Veamos. Durante la mañana de este martes todo transcurría con relativa calma en la manifestación de motociclistas que salió de las afueras del Instituto Nacional de Seguros hacia Casa Presidencial. Pasado el mediodía, el viceministro de la Presidencia, Francisco Marín, recibió un pliego de peticiones a representantes de los motociclistas encabezados por Albino Vargas. Quiere que usted analice y a ver si abrimos un espacio en las próximas horas. Nosotros los motociclistas después, si usted recibe a eso, nos vamos. Sí, sí, sí. ¿Se nos avisa? Yo te estoy avisando mañana. Ok. Mañana nos pegamos una llamada y nos entendemos. Como siempre, si siempre hemos estado abiertos. Sí, sí, sí. El asunto es que hemos estado un poquito de ajustados en buscar la alternativa de la solución. Hay alternativas. Es que yo pienso que hay alternativas. Pero la voluntad del gobierno siempre ha estado abierta. Bueno, por eso entonces. Yo le puse a los muchachos que demos el compás de espera y a ustedes nos hablamos mañana. Está muy bien. Ok, gracias, don Francisco. Un placer. Mucho gusto. Pero después de esto empezaría el caos. El grupo de manifestantes exigió una solución para este mismo martes. Y fue cuando decidieron lanzarse de nuevo a las calles. Esto fue lo que se vivió la tarde de este martes en el peaje de Escazú sobre la ruta 27. Allí bloquearon el paso en ambos sentidos del peaje. Incluso hubo actos de violencia como el que sufrió este conductor, al que le rompieron el parabrisas trasero de su vehículo, como vemos en imágenes del camarógrafo Rolando Chávez. Esta mujer decidió bajarse de su vehículo y enfrentarse sola a los motociclistas para exigirles el libre tránsito. Esto también en el sector del peaje sobre la ruta 27. Minutos después se retirarían del lugar, pero incluso se llevaron una de las señales de precaución de la carretera. También los motociclistas generaron caos en la ruta de circunvalación, en donde hasta hubo un enfrentamiento con un conductor. Varios motociclistas rodearon al conductor y los golpearon su vehículo. Gerardo Mora fue uno de los participantes en la marcha. Este vecino de Atillo llegó a bordo de una motocicleta, la cual según él es su herramienta de trabajo. Veinte años de andar en motocicleta. La he utilizado para mensajería, la utilizo para mi trabajo. Yo soy dibujante, soy de trabajo en negocios. Eso es lo que Laura nos responda. Y pues en la moto siempre me ha cumplido un papel muy fundamental en mi vida. El colapso del tránsito se dio cuando se dirigieron a bloquear el paso en el sector de La Pozuela, en La Uruca. Además se presentaron bloqueos en el sector del puente Juan Pablo II, en donde colapsó el tráfico de vehículos en ambos sentidos. Por último tomaron el Paseo Colón, la Avenida Segunda, hasta llegar al Parque Central. No ha terminado la lucha. Hoy fue el segundo movimiento. Fue más grande que el primero. Y se logró que el gobierno... ...que debe abrir una mesa de negociación con los motociclistas mañana miércoles. Nosotros vamos a dar una conferencia de prensa mañana miércoles a las diez y media para orientar más de lo que sigue. Solo quiero decir que la semana pasada Laura dijo que a ella no le importa la manifestación y la protesta que hacemos. Ok. Todas esas grandes presas que ustedes han venido viendo, nosotros en sí no tenemos la culpa. Es Laura porque ella no quiere sentarse a negociar con nosotros. Eso es lo que quiero que quede claro. En el documento entregado a Casa Presidencial se pide un rebajo en el monto del seguro obligatorio vehicular que deben pagar los motociclistas. Ellos afirman que les cobran montos cercanos a los 80 mil colones similares a lo que paga un autónomo. ¡Sol, son, son! ¡Sol, son! ¡Sol, son! ¡Sol, son! ¡Sol, son! Bien, más adelante en esta edición vamos a volver con más detalles de otras acciones que se van a dar también desde la Defensoría de los Habitantes. Volvemos al estudio compañeros, ustedes tienen más. Muchas gracias Iván. A continuación le presentamos los titulares de esta edición. Tras dialogar con las autoridades, privados de libertad de la reforma pusieron fin a más de 24 horas de huelga de hambre y protestas. 1.700 redos del ámbito A y B de mínima seguridad protagonizaron un amotinamiento en el centro penitenciario La Reforma. Los privados de libertad se mantuvieron en huelga de hambre desde este lunes, alegando diferencias del trato que dan los oficiales de seguridad en el ingreso de pertenencias y la cantidad de alimentos que les llevan sus familiares. Luego de una negociación con los líderes de los grupos y las autoridades de adaptación social, se logró llegar a un acuerdo de manera pacífica y los reclusos tomaron sus alimentos y se retomó el orden. El señor director y la comisión estuvieron conversando con ellos, de manera que volvió o vuelve a la normalidad, todo dentro de un marco de respeto y dentro de un marco también de entendimiento dentro de la parte. El subdirector de adaptación social, Reinaldo Villalobos, afirmó que se comprometieron a conocer en detalle los planteamientos y analizar una posible solución. Gracias al trabajo de los oficiales no hubo ninguna alteración al orden público. Volvemos a Casa Presidencial con Iván Mesa. Adelante, Iván. Gracias, Natalia. Amigos televidentes, les contamos siempre sobre el tema de la protesta que realizaron hoy los motociclistas acá en alrededor de Casa Presidencial y ya en la tarde tomaron las calles de la capital y generaron un verdadero caos vial y mostraron de lo que pueden ser capaces este grupo numeroso de motociclistas que se multiplicó en horas de la tarde colapsando las principales vías como circunvalación, el peaje en la ruta 27, el sector del Aposuelo en la Uruca, también el puente Juan Pablo II, incluso alrededor del aeropuerto. Esto luego de entregar acá en Casa Presidencial un pliego de peticiones al viceministro de la presidencia, Francisco Marín, quien se comprometió al día de mañana dar alguna respuesta o iniciar algún canal de diálogo con estas personas. También comentaba Albino Vargas de la ANEP, quien está asesorando este movimiento cívico de motociclistas que mañana a las 10 y 30 tendrán una conferencia de prensa en donde anunciarán las nuevas medidas que van a tomar. Vean ustedes las imágenes captadas esta tarde en el peaje de Escazú. Contarles también por otra parte que la Defensoría de los Habitantes está presentando o presentará en las próximas horas un recurso de amparo. Esto porque, según explican ellos, lo harán en contra del INSS y de la SUGES porque se niegan a entregar la información que solicitó la Defensoría para poder estudiar las justificaciones y la forma en que se determinó el monto del incremento que deben pagar los propietarios de vehículos y motocicletas por concepto de marchamos. Según un comunicado que envió la Defensoría, información que le fue negada por el INSS por considerarla confidencial. Es la información que tenemos acá en este momento desde Zapote y nos vamos a mantener mañana en nuestras ediciones regulares muy al tanto de lo que suceda con este tema de los motociclistas que desde ya anuncian una tercera gran marcha en toda la capital. Es la información que tenemos. Volvemos al estudio, compañeros. Ustedes tienen más noticias. Muchas gracias, Iván.